Hola chicos y chicas, me llamo Marian y os presento a mi canal MS Welly con G, luces, cámara y acción. ¡Comenzamos! Hola a todos, vamos a ver un producto de los supermercados Lidl, una herramienta de la marca Parzai. Durante estos meses estamos y semanas teniendo distintas herramientas. El producto que vamos a ver ahora, vamos a ver un poco el manual de instrucciones y en ese manual de instrucciones que os lo dejo debajo de la descripción de este vídeo, que viene en un enlace corto, pues directamente veremos también los diferentes accesorios que podemos comprar en otra de las páginas. Vamos a ver las características de este escarificador y aireador eléctrico, que nos indica que tiene una potencia de 1500W y que si vamos al catálogo que ha salido publicado el día 27 de febrero de 2020, este es el catálogo para el día 5 de marzo, dentro de unos días. Este escarificador nos dice que solamente se puede comprar en la web online, al igual que otros productos como estamos viendo. Vamos a ver rápidamente las características, hay que sumar 3,99€ de gastos en lío a este producto de la marca Parzai, que tiene un rodillo escarificador con 10 cuchillas, dobles de acero inoxidable, para regenerar, como indica la página del líder online, el césped y luego un rodillo aireador de 44 cubas de acero flexible. Este producto pesa un poco más de, vamos a ver ahora la ficha técnica, pesa un poco más de 9 kilos y el cable de alimentación, o hay otros productos de la marca Parzai que el cable es de 2 metros, en esta ocasión este, para ser un producto, para cortar al aire libre, pues un 10 metros. La ficha técnica, cable ya os lo he indicado, la velocidad de las cuchillas son 3600 revoluciones por minuto, recordad que tenéis la cuenta de Instagram, mswally.info, donde allí vemos también otros productos, como un reembolso que os he enseñado, un producto de la marca Nestlé, que cuesta casi más de 4€, si podéis visitar el reembolso, y que esa información la tenéis en mswally.info, y también en mswally.info tenéis la información que estamos viendo ahora de los supermercados libres. Potencia de conexión 1500W, anchura de trabajo máximo 36cm, y como he indicado pesa un poquito más de 9 kilos. La capacidad del saco son unos 50 litros, y mide 105x65,5x93cm. Nos dice que tiene un ajuste central de profundidad en 4 niveles, carcasa sólida de plástico, ruedas traseras de estabilización, función plegable con cierre rápido, que nos viene bien para agarrar espacio, los rodillos ya los he indicado, que es de acero inoxidable, y el producto nos dice que tiene 3 años de garantía, al igual que otros productos de la marca ParSite. A fecha de grabación hay esto, lo que no sabemos las unidades que habrá. Ha salido hace poco los productos de jardín de los supermercados líder, y todavía hay bastantes productos, pero sabemos como otros años que se va acercando el buen tiempo, pues los productos online de las estrellas jardín, algunos se van agotando. Estas serían más las instrucciones, que como os he indicado, os las dejo debajo en la descripción de este vídeo, vienen distintos idiomas, y estos serían los distintos componentes, como vemos en el diagrama, va que del 1 al 15, y luego tenemos las distintas cuchillas, la forma un poco de montar, el saco colector, que son más de 50 litros, como dice, y luego todo el tema del volumen de suministro, el manejo, y muy importante, guardar la factura de compra, porque te va a hacer falta para el tema de garantía, y luego en el tema de la garantía, nos indica, esta es la página de accesorios, que es grisil.biz, que en el propio manual de instrucciones os las dice, y luego la tenemos en distintos idiomas, en inglés y en alemán, en castellano no aparece. Seguimos viendo un poco lo que es el manual de instrucciones, nos dice la descripción general, la visión general, y el volumen de suministro. En el caso de que compremos este producto, que cuesta casi 90 euros, nos incluye lo siguiente. Carcasa del aparato con cilindro escarificador y protector anti-choc, un cilindro de airado, barra logo superior, otra inferior, dos barras intermedias, saco colector con varilla, la descarga de tracción del cable de red, dos sujeta cables, accesorios y montaje, este manual que estamos viendo, y también el soporte. Hemos visto un poco las características, que la potencia son 1500 vatios, que tiene ajuste de profundidad, ahí son 5 niveles, y luego el tema de los decibelios, nivel de presión acústica serían 82 decibelios. Nos dice un poco la garantía de este manual, y luego si vamos sobre la página 2021, voy pasando rápidamente, que debajo de la descripción os dice este manual, y lo tenéis también en Mesuguri por dicha información, pues nos dice un poco cómo se debe montar, y todo el tema de limpieza y la garantía. Y aquí estamos viendo el tema de los repuestos, si tenemos problemas con el acceso de pedido, usamos el formulario de contacto, tenemos que ir a la página 21, tenemos ahí un número también de teléfono, y estas serían las partes del tema de los números de pedidos. barras intermedias, barra inferior, el saco colector, el cilindro escarificador, soporte de pared, por tanto hay alguna serie de productos, que aparece en el manual que sí que puedes pedir, y luego tenemos aquí, si tenemos algún problema, la localización de averías, al igual que otros manuales, la garantía de 3 años, guardar la factura de compra, y luego también es importante que apuntéis de vía, y el teléfono del servicio, de garantía, y luego también el importador. Aquí tenemos la página de Alemania, servicio de reparación, www.grefit-servicios.eu, y tal como indicado, este es un producto de los supermercados Lidl, que cuesta casi 90 euros, y que solamente se puede comprar online, que ha hecho la grabación, visita y esto. Recordad que debajo en la descripción de este vídeo, también tenéis otros productos de los supermercados Lidl, y que puede ser que todavía encuentres en tienda, o próximamente. Hasta la próxima, chao.